Vas a elegir el color, vamos, otro patito aquí, ok, ahí va, ahí va, ahí va, va de nuevo otra vez, porque se fue para allá corriendo a atacar a la pandita, pero ya lo separamos, a ver, de nuevo, ah, ah, qué ojo, qué color, qué color, el dorado, 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 ah, 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 ¿cuál salió? Ah, dorado, no, fue azul, fue azul, mira. Ah, me salió un azul, ¿y ahora qué debo hacer? Tienes que elegir el color azul que tú quieras, mira, tenemos este, tenemos este, y tenemos este. ¿Cuál quieres? Quiero el del medio, este, ok, vamos a abrir ese regalo entonces, a ver, vamos, ¿qué será? y también y mira lo que trae un pompón y un premio chiquito de qué bonito está lo ves y trae más premios más premios yo quería el dorado, me comeré esto, ni modo todavía nos quedan todos estos amigos papá nene, ahora me toca a mí aquí tenemos ya la ruleta, dale para ver qué color te va a tocar ahí va, ahí va, ahí va que salga dorado, dorado, por favor no, salió rojo mira el amigo, salió rojo de estos dos, ¿cuál quieres? o sea, yo quería el dorado pero te salió rojo, así que, ¿cuál quieres? este, este me gusta ok, pues entonces vamos a abrir tu regalito ¿qué creen que sea? ay, miren no quiero eso ven, es lo que te salió no, no quiero eso ay, pero es lo que te salió no lo quiere, amigos es que está muy sencillo ok, a ver la patita ay, pero no me jales, no me jales no lo estoy jalando, nada más es para que le des aquí eso es, ahí va, ahí va eh, no me importa ya se fue ahora le tocó plateado minkus, ¿cuál de estos tres vas a querer, minkus? este, este o este obviamente quiero el más grande ay, si se escucha que tiene, mira si se escucha que tiene algo grande pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a ver, vamos a ver miren lo que trae ay, este es mi regalo y trae varias cositas a ver, a ver mira todo lo que trae ese sí trae premios de estos para comer esos son los que más les gusta sí, me gustó este regalo sí me gustó un pomponcito, mira un pomponcito ay, mira una pelotita esta sirve para que la muerda este regalo me gustó mucho ay, que después jugaré con esto ya no trae más premios madre, yo quiero este regalo para mí sí, yo sé que todos quieren ese regalo pero mira, aunque no es tu cumpleaños los chicos te van a ceder unos regalos entonces ¿qué será, Pani? se escucha que tiene premio, eh vamos a ver ¿qué será? Pani, ¿estás lista, Pani? ¿qué será, Pani? mira hay premios hay unos resortes mira y un pompón eso es lo que trae pero trae premios, mira hay unos resortes divertidos y un pompón muy hermoso sí me gustó mi regalo también trae premios para comer ay, qué delicia quiero abrir otro sí, pero hasta la siguiente ronda ahora yo voy a abrir regalo vamos, Chocolatita vas a elegir el color, ¿de acuerdo? sí, estoy súper lista para elegir el color de mi regalo muy bien dale con la patita va, 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 va que sea dorado dorado porque todos queremos el regalo grande oh no no va a salir oh no ¿qué es? plateado ese es el último plateado que queda vamos a ver ¿qué creen que sea? ¿qué creen que sea? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? a ver mira es un ratoncito jejeje ay, es un ratoncito sí Chocolatita ¿no te gustó tu regalo? sí me gustó pero yo quería el dorado ¿no quieres? premiositos la chocolatita es la única que no le gustan los premiositos ay, Chocolatita no quiere los premiositos y creo que no quiere el ratón tampoco mira amigos si este video les está gustando dejen su divertilike y un comentario ah, sí sí señor sí señor andale ahora sí llegué yo ahora sí ahora sí a ver pero no traes collar y si no se juega sin collar explícame las reglas de este juego porque quiero jugar mira rayito aquí tenemos la ruleta está muy pequeña ¿por qué no dices ya que estoy allá porque así son las reglas dale con la manita rayito salió el color rosa rayito tenemos aquí tres regalos de color rosa ¿cuál vas a elegir? a ver a ver a ver si me decido ¿por qué están tan pequeñitos? yo quiero el grande pero bueno ya que me tocó pues voy a elegir el hijo ay, ay rápido rayito es que no sé cuárocaro ¿por qué no me das los tres? no, porque tienes que elegir solo uno este este es el que quiero sí señor ábrelo 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 este quiero tamagota tamagota uy, eso es un juguetito ay, ay mira por los premios es todo lo que trae no trae otra cosa es todo lo que necesito eso es todo lo que yo necesito ándale ándale rosa ay, cuál elegiré ¿cuál quieres? ¿esta? sí, quiero Eva quiero Eva quiero la varita ¿quieres que la abramos? sí, sí, sí para jugarla quiero jugar la varita vamos a abrir la varita vamos muy bien ok mira una varita con una pequeña plumita uy, qué bonita ese es el mejor regalo es mejor que el dorado grande ah, ¿será? ¿será? me lo llevo